Muchachos, son las 8 y media de la mañana Les voy a hacer un pequeño outfit check Está haciendo un poquito de frío, sí que estoy tapadita Pero miren, las hice ayer Y nada, me voy a ir a trabajar ahora Ahora ¡Vamos! These are mints for your neck Esa es la que me gusta No, me gusta Esa es la que me gusta 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 Estaban muy bien cuando los vi Es la que me gusta Es la que me gusta Es la que me gusta Voy a comenzar a recoger ya Ya son las 3 y 56, estuvo en Shevard Es la que me gusta Es como para Que me gusta estar aquí Está bien, está bien Y yo tuve divertido Así que siempre positiva Lo amo Primero agnesístico Segundo Ya subí un set de stairs Muy grande, muy largo Miren lo que me queda Coño de su madre Chico, pero el coño de su madre El que hizo esta fucking estación Que pálida Como le van a poner un ascensorcito O sea, pálida, pálida, pálida Pero no les puedo mostrar Porque de pana soy yo Subiendo esto Nomás tengo mi agua Tengo mi agua atravesadísima Vamos a ver si puedo Ojalá no me caiga Solo voy a hacer dos con ustedes En realidad Si voy lentico Porque además tengo esto tan delicado Que voy lentico Una a una No Si puedes hacerlo en la parte Y lo haremos con la misma Como ambos Sería hermoso Muchas gracias Es muy frágil lo que tengo aquí Gracias Gracias Oh mi Dios ¡Yay! Muchas gracias Muchas gracias ¡Gracias! ¡Succes! ¡Gracias, señor! ¡Nos también! ¡Nos también! Lo logramos, señores ¡Muchachos! No he grabado nada Pero... Me comí mi loncherita... ¡Miren! Estoy tomando mi Yuki Pines de chocolate Ya yo creo que vamos a irnos Era hasta las 3 y media, son las 4 y 19 Nos podemos quedar tipo un poco más Pero bueno, ya está pegando el frío Y mira Les muestro Say hi Estaba tosiendo Que risa Arcane Ok, ustedes tienen que ver las fotos que tomé de hoy Porque como Creo que Soy fotógrafa ahora Me siento como soy fotógrafa Y siempre he querido ser fotógrafa Y es como que siento que, no sé Literal me da miedo a prender Y me intimida una cámara Y hoy tomé fotos tan bellas en mi camarita Que es como Tienen que verlas porque van a morir Te lo juro que van a morir Yo voy a morir Hola, ¿cómo estás? Bueno, estoy Me voy a ir a mi parque Hoy el día que viene Hoy hoy es sábado The vibes are weird Como que entré Y este lugar era mi lugar favorito El año pasado yo vine Y literalmente era el cielo Acá yo hasta me tatué Y dije, te vendía Compré un vestido precioso Compré un pantalón precioso Por hojas de ingenio Maravilloso Y desde que llegué acá Cambiaron las normas Y ahorita no puedes vender Ni ropa, ni joyería Y se pusieron más fastidiosos Con los Vendors Ya no los dejan Hay gente haciendo arte Hay gente veniendo Drogas Hay Otras cositas Pero The vibes are weird O quizás es hoy Pero entrando Sentí como que Demasiada Energía Como masculina Weird Varios hombres ahí Como sentados Todo Y No, no, no A lot of homeless people They're everywhere Pero No me sentí safe Caminando por acá Y yo como que Qué raro En este lugar Me sentía muy safe Así que nada Me voy a quedar Solo un ratito Porque vine a No tenía planeado Venir para acá Pero El metro Me gustó Una Fucking aventura Fue muy complicado No sé por qué Me costó tanto En verdad El metro Tenía Creo que nunca Me había ido tan mal En un día de metro Pues hoy Agarré Me dejó Yo estaba en el station Que era Sabía que venía en dos minutos Pero me puse en el teléfono Y resulta que el station Era tan largo Que el tren llegó Pero no llegó a donde yo estaba O sea El tren no era tan largo Como la estación Así que literalmente Yo cuando me di cuenta Ya el tren estaba ahí Salí corriendo Con mi malete Y con mi mierdero Que literalmente cargo Que tengo una ginsa en la mano De tanto cargar mierdas Y corrí, corrí, corrí Cuando llegué Se me cerró en la cara Y yo dije Nada, esperé 10 minutos No importa Me vuelvo a montar También me pasó otra cosa No me monté en el metro Porque tenía que esperar Por la C Y llegó el A Pero los dos eran El mismo color Era azul Y los dos iban A Manhattan Entonces Yo agarré y dije No me voy a meter Mejor espero Al C Porque revisé Y venían dos minutos Marico El tren se va Y me vuelvo a meter En el C Venía en 10 minutos Entonces era como que Marico hubiese agarrado ese Pero bueno Lo agarré Luego vine Me monté Y me decía Que me bajara En una estación Me bajé Y no era en esa Ahí no había Entrada para el Q Pero bueno Para salir al Q Tenía que pasar por Al lado de Washington Square Park Así que simplemente crucé Y me vine para acá Porque además Me compré Un baclava Y un agua Porque hoy Mi lonchera O sea Literalmente Voy a Stick El video De TikTok Aquí Porque It's so cute Literalmente Me amo Hola Buenas tardes Este es otro episodio De Haz mi lonchera Conmigo So exciting ¿Verdad? Me compré Estos pancitos Unos sándwich Thins Y me compré Unas cositas Porque el pan es que No tenía comida Así que Vamos a hacerme Un sándwich Compré pavo Importantísimo Compré Eso es todo lo que compré Ah yo compré tomate Y tengo mayonesa Así que vamos a hacer Una especie De clubhouse Y tengo queso también Este queso me lo regalaron Sabe a gloria Tipo Es el mejor queso Que he probado en mi vida 10 de 10 Si tú no eres una persona De mayonesa I'll never understand you But it's okay Esta mayonesa Es la más rica Que he probado Desde Trader Joe's Y huele intenso Como a vinagre Pero Pero maricoros Es demasiado rica Tipo Serio Es la mejor mayonesa Que he probado Tristeza Porque se me acabó El queso Mayonesa Y queso A derretir Mientras eso se Calienta Saco Mis overnight oats Oh my god Me compré mini chocolate chips So I'm very excited About that No tengo fruta Así que no sé Qué coño voy a hacer Pero X Está delicioso Así que Que tanto Que le pongo fruta Le voy a poner Un poquito De meréis Oh my god Es el mejor día De mi vida Tengo peach halves Ok Esta mil veces mejor Y si ustedes Tienen peanut powder O Hasta nutella Le queda increíble Solo que yo No voy a comprar Porque ya me voy Y pues No pienso hacer mercado Para dejarlo por la mitad That's just not me Sacas tu pan Tomatico 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 Pavito Pavito Bah Pavito Ok Entonces tenemos Overnight Oats Dos sanduchitos Y una compota Soy tipo Mi propia mami I'm my mom Me amo Me amo Me acepto Me respeto Soy una expresión de higiene De la vida And I take care of myself Chao Que tengan un día maravilloso Y espero que se hagan loncheras Ricas Para el trabajo No olvides mencionar Que tengo Lechita de chocolate Espérate Mi lonchera Hoy es un sueño Pues Mi lonchera Una maravilla Y ahorré demasiado dinero El día de hoy Con esa comida Y comí rico Tipo estoy feliz Con mi comida Así que Nada Me voy a comer el baclava Que me voy a comer Del metro Pero no me lo comí Porque no lo pude abrir Así que lo voy a abrir ahora Bueno Baclava Antes de que lo destruya Lo compré Porque en el lugarcito Era un chamito El que me atendió Tenía como nueve años Y entonces yo agarré Le digo ¿Dónde está el agua? Porque literalmente Lo ponen al final De la tienda Tuve que pasar por unos pasillos ¿Dónde está el agua? Y que al final Y luego Este Eran árabes Y estaban hablando árabes Entre sí Y yo Bueno No sé si se dice así Pero Nada Le dije como que Estos son buenos Porque a veces son muy dulces Y él como que Son buenos No sé si va Garajito Siete malo Eh Lo chavo Bueno No sé si va No sé si va Eso es un buen No sé si va ¡Vamos! Este es de vegetales y el otro es de pollo Este es un poco Literal es tan bueno que me pedí tipo un lychee tea Porque me pedí Literal que rico Como la masa es distinta, es un poco dulce Pero yo creí que eres tímido No, no es distinto Es como un pancito Hoy era un día que me hubiese encantado maquillarme De verdad, me hubiese encantado Pero... No me traje maquillaje a Nueva York Se me quedó Y yo me compré un rubor Hoy el rubor se me perdió Pero me puse pintura labios que creo que funcionó súper lindo Pero hoy me estuve sintiendo tan triste No tan triste, pero triste Como que me estaba sintiendo Un poco derrotada Con el tema de mi piel Me siento un poco derrotada Mi pana Mi acné está aquí para quedarse Y pues, nada Tengo que hacer las pases con eso, ¿no? Pero bueno, igual me veo guapa, ¿quieren ver? Lo más lindo es la parte de abajo Pero bueno Dios mío, no tengo donde grabar Voy a grabar Wormers and kitten heels Siento que se ve demasiado bonito Y lo había querido usar desde hace rato Y nada Uno, dos Esto me lo explote hoy Porque soy un animal Y no puedo más con mi acné Pero está bien, estoy hermosa Y tengo que recordar que estoy hermosa Y que está bien Está bien Tener días Donde no te sientes lo más bonita que te puedas sentir Está bien Está bien Está bien Les mando un beso Me voy de Party Party So wish me luck This is the look I feel cute now No liver Non The Uh No Not See But Know TF Gracias.